¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En este video les traigo una expectativa versus realidad de la Navidad. Porque todo no sale como queremos. O sea, no todo sale perfecto. Siempre hay unos errores. No sé si notarán algo raro en mí, pero me he puesto brackets. Ya. Sí, si es que me siguen por Snapchat o Instagram, sabrán que me he puesto. Y sí, nada. Espero que les guste muchísimo este video porque me tardé muchísimo en grabarlo y en editarlo. Y si es que eres mi prima, sabes muchísimo que demoramos un montón grabándolo. Y si eres yo, sabes que me he demorado muchísimo en editarlo. Así que espero que aprecen mucho este video. Y vamos a empezar. Al final habrá bloopers que pasaron cuando estábamos grabando. Así que quédense hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, es bastante! ¡Y séptimo! ¡Opera! ¡Ven, ven! ¡Pero un chicle! ¡Señorita, su cabello! ¡Su cabello! ¡Se ha enredado en el árbol! ¡Señorita, su cabello! ¡Su cabello! ¡Se ha enredado en el árbol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!